Roger Peon, de 34 años, aparentemente se enfureció por el arresto. Fue hasta su vivienda y sacó su tractor. Condujo la maquinaria agrícola hasta la estación de policía, donde horas antes estuvo detenido, y pasó por encima de siete automóviles patrulla. Lo más insólito de todo es que nadie en la comisaría se percató de lo que estaba ocurriendo. Recién se enteraron cuando un vecino llamó al 911. Para entonces, el hombre ya había regresado a su casa conduciendo su tractor. Horas después, fue nuevamente detenido. Ahora enfrenta 14 cargos, entre ellos asalto y ataque a oficiales de policía. Su abogado defensor insistió en que se trató de un caso menor, ya que no hubo heridos y ni siquiera hubo contacto real con los agentes. Mientras tanto, la jurisdicción tiene siete patrulleras.